Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un tutorial de arpegios de guitarra. Tres tipos, tres tipos de arpegios. Este tutorial es una previa de una serie de vídeos que voy a ir haciendo cada semana, donde voy a tocar todos o la mayoría de los palos del flamenco. Soleá, tiento, tango, alegría, bulería, seguidilla... de una forma básica. Lo que sería alguna faceta facilita y lo que es el ritmo. Y ya si me animo más adelante, lo mismo, miro algo de acompañamiento al cante. La idea es que tengáis nociones básicas de los palos del flamenco. El flamenco en la guitarra es algo que se ve como muy complicado, como algo para muchas personas que dicen, ¡buah! y a niveles altos obviamente sí, pero a lo que son niveles básicos yo creo que es algo bastante viable para la mayoría de las personas. Entonces por eso me animo a hacer esta serie de vídeos. A ver, son tres tipos de arpegios, ¿vale? Descendente, ascendente y doble. Vamos a empezar con el arpegio descendente. La mano izquierda, podemos poner la menor, mi mayor, lo podemos tapar, como queramos, ¿vale? La mano izquierda no la vamos a tener en cuenta en este tutorial. Yo voy a poner la menor. Usamos pulgar para cuarta cuerda, quinta cuerda, sexta cuerda. Dedo índice, tercera cuerda. Dedo medio, segunda cuerda. Dedo anular, primera cuerda. Arpegio descendente. Descendente, para abajo. Empezamos. Pulgar. Por ejemplo, en la cuarta cuerda. Y ahora, tercera, segunda, primera. Pulgar en la quinta cuerda. Tercera, segunda, primera. Pulgar en la sexta cuerda. Tercera, segunda, primera. Quinta cuerda. Cuarta cuerda. Si queréis, el pulgar puede llevar siempre la misma secuencia, o podéis darle a la cuerda que vosotros queráis, pero siempre que sea la que queráis. O sea, siempre que sea la cuerda que queráis. Que no lo tiréis y le deis a la cuarta, pero le querías haber dado a la sexta, pero la has dado a la cuarta, ¿no? Pero siempre que le deis a la que tú quieras, perfecto. Y sería... ¿Vale? La velocidad. Cuanto más despacio, mejor. Eso es importante. Por lo menos, al principio. Y fallos comunes. Lo voy a poner para este arpegio, pero se puede extrapolar para todos los arpegios. ¿Vale? El fallo más común es intentar darle a la cuarta, por ejemplo, darle a la cuarta y luego darle de seguido a las otras tres cuerdas. No vale. Tendría que ser... Misma distancia entre todas las notas que damos. Entre la sexta, la tercera, la segunda, la primera. Misma distancia. Siguiente arpegio. Ascendente. O sea, para arriba. Sería... Pulgar lo mismo de antes, ¿vale? Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, le damos a la sexta y empezaríamos desde el anular. Primera, segunda, tercera. Otra cuerda. Primera, segunda, tercera. Otra cuerda. Primera, segunda, tercera. Siguiente arpegio. Arpegio doble. Primero para abajo y después para arriba. Me voy para allá. Pulgar, sexta cuerda. Empezaremos en la tercera, segunda, primera, segunda y tercera. De nuevo, con otra, con otro bordón. Que me pongo to lobo. Estos son tres tipos de arpegios básicos y una vez que dominas estos tres, no creo que haya ningún arpegio que se te resista. En mi opinión, hace falta estudiar estos tres arpegios bien, muy bien y a partir de ahí cualquier arpegio lo podrás controlar. Ya vayas a tocar flamenco o vayas a tocar otros chilos. Eso es lo de menos. Vale, aplicaciones de estos arpegios al flamenco, que los iremos viendo en la serie de vídeos que haremos. Pues por ejemplo, en la soleá se usa mucho en una faceta muy típica. También se usa, por ejemplo, en las alegrías. Y en infinidad de sitios. Con esto terminamos el vídeo. Espero que te sea de utilidad. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like. Si te mola el canal, suscríbete. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!